A eso de las 11 de la mañana del miércoles, las máquinas del Ministerio de Obras Públicas empezaron a perforar el terreno del ex-Hospital de Punta Arenas, en el histórico barrio Prat, en un nuevo hito para el avance de la demolición de este y posterior construcción del edificio consistorial. En números serán 12.000 metros cuadrados de dependencias municipales y 500 metros cuadrados para la policía de investigaciones. Entre ambos habrá un sector de plaza cívica y allí, entre tanto edificio, habrá una cafetería o un restaurante y otros espacios para el pago de servicios. Abajo habrá dos niveles para estacionamientos, todo de hormigón y acero para que dure más o menos 30 años. La demolición costará 3.500 millones y los edificios 35.000 millones de pesos. Hay más detalles que nos contó el gobernador Jorge Flíez. Las comisiones de infraestructura y también de participación, hoy día ya tenemos todo el levantamiento de lo que es el plan arquitectónico, con la caída, estamos hablando de un edificio en el ámbito del consistorial de más de 12.000 metros cuadrados, que vamos y hemos pedido la autorización, estamos trabajando con arquitectura, para con los datos que tenemos hoy día con este sondaje que está haciendo vialidad, los datos de arquitectura y de ingeniería que agrega esta unidad del Ministerio de Obras Públicas, poder pasar a un pago de contrarrecepción que esperamos en los próximos meses estar llamando a licitación. Jorge Cortés, director regional de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, explicó que la modalidad de construcción a contrarrecepción permite que el diseño de los nuevos edificios y su ejecución se hagan de forma simultánea. Pero faltan cosas. Lo escuchamos. Los plazos que vienen ahora, nosotros a octubre de este año pretendemos ya tener desarrollado un anteproyecto preliminar que es la base para poder presentar el proyecto al Ministerio de Desarrollo Social y posteriormente licitarlo una vez que obtengamos la aprobación de los recursos por parte del gobierno regional. Nosotros estimamos ya que dentro del primer trimestre del próximo año 2025 poder tener una recomendación técnica e iniciar acto seguido el proceso de licitación que duraría aproximadamente cuatro meses. Eso quiere decir que a fines del primer semestre del 2025 o inicio ya del segundo semestre estaríamos en condiciones de, si todo sale bien con la licitación, partir ya un proceso de contrato de ejecución de obra del nuevo edificio consistorial. Finalmente, ¿cuándo estará listo el edificio consistorial y de la PDI? Dijo Flías que en 2026 podría estar en condiciones para al menos, en una parte, estar habilitado a la comunidad.